Buenas noches amigos desde la Cantabria Profunda, desde la ganadería Valdelmazo. Vamos al lío, tenemos que atender los animales. Hoy vamos un poco más tarde, a las diez y media de la noche. Pero bueno, ahora enseguida lo hacemos, no es como en el invierno, que estaban todas las vacas amarradas. Ahora, en un ratito lo hacemos todos y nos gusta siempre que nos acompañéis, que estéis con nosotros. Y bueno, ir dándole la bienvenida a toda la familia Valdelmazo, que cada noche se suma a nuestros directos. Está cascando agua como que no hubiera un mañana. Os voy a enseñar cómo está tirando agua del cielo, porque es espectacular, espectacular cómo está lloviendo. Así que vámonos para la cuadra, que ya es hora, que ya es hora. Hoy hemos tenido un día muy intenso. Hemos estado esta mañana preparando esos 62 lotes que salen mañana a todos los puntos de España, a todas las provincias. Menos a Canarias, ya a Baleares, a Ceuta, ya a Melilla, pero al resto de España yo creo que mañana salen lotes a todas las comunidades autónomas. Luego hemos estado haciendo un trato. Hemos comprado un ternerito limosín precioso en la ganadería Vico, de semental, para cruzarle con nuestras vacas casinas y con nuestras vacas tudancas. Y allá para el mes de noviembre le traeremos todavía, es muy chiquitín, tiene apenas un mes y allá para noviembre le podremos traer a la ganadería Valdelmazo. Que lo podréis ver en vivo y en directo. ¿Y qué más hemos hecho? Bueno, pues esta mañana antes de marchar a la sala de despiece para preparar esos extraordinarios lotes, atendimos la nave, atendimos el ganado y me dio tiempo a hacer mirar cómo me ha quedado mi queso de cabra que esta noche le tenemos para cenar. Así que esta noche cenamos queso de cabra de lo que ordeñé ayer, que ha salido divino, divinísimo de la muerte. Bueno, ya somos 861 personas en línea. También hemos estado en el mercado nacional de ganados de Torre la Vega. Y una lástima en qué condiciones está nuestro ferial de Torre la Vega, la cuadrona, que ha sido el motor de desarrollo económico de toda aquella zona que había un montón de vida alrededor del ferial. Y cómo poco a poco con estas políticas absurdas y con la dejadez de los diferentes gobiernos municipales que ha habido en el ayuntamiento de Torre la Vega, pues lo han ido dejando morir hasta que hoy había 43 vacas para vida y 36 vacas de carne. Lamentable y vergonzoso. Cuando antes entraban miles y miles de vacas y venía gente de toda España a buscar nuestros animales. Y hoy hemos tenido la oportunidad, que lo habréis visto en el vídeo de esta tarde del mercado, hemos tenido la oportunidad de hablar con un tratante, os lo diré, con un tratante sevillano que se llevaba 43 novillas todas preñadas para Sevilla y que ha venido desde Sevilla hasta aquí 900 kilómetros para comprar nuestros animales, para comprar genética, para comprar calidad y para comprar vacas que por lo que nos decía se adaptan perfectamente a las tierras del sur. Así que 43 novillas que han salido hoy para Sevilla, para las tierras andaluzas y nada, bueno, vamos al lío. Mirad, se nos ha apagado, ah bueno, ahora ha resucitado otra vez la linterna, se va y se viene, se va y se viene. Bueno, vamos al lío que el veterinario ya estará y otra vez se nos ha apagado la linterna. Me cago en 10, me cago en 10. Sí, cómo llueve, llueve como que no hubiera un mañana. A ver los litros que han caído, vamos a ver los litros que han caído, a ver si lo podemos ver, mirad. Hoy han caído 18 litros, ¿veis? 18 litros que han caído en la mañana de hoy aquí en la Cantabria Profunda. ¡Oh! ¡Qué frío! Aunque no os lo parezca, hace frío, ¿eh? ¡Papá! La linterna no funciona, se apaga. No sé si oís el ruido, mirad como diluvia. ¿Tienes la otra linterna? Sí, mirad, vamos a ver. Mirad. Ahí tenemos a los Funcio esperándonos, pero mirad cómo se ha puesto a tirar agua así, en un momento, sin quererlo. Mirad. Mirad el canalón que el otro día le dio Rubén un golpe y mirad la que preparó. Con la pala, cuando entraba a colocarla, cuando entraba a colocarla, mirad cómo tira agua, ¿eh? Esto es espectacular. Como que no ha llovido nunca. Madre de Dios. Mirad cómo cae agua. No sé si por vuestras tierras está lloviendo, pero aquí exagerado. ¡Ah! Mirad quién viene detrás de mi blanquito. Bueno, aquí tenemos a los terneros. Mirad qué bonitos que están. Mirad qué lomos tienen, ¿eh? Están gordos que parten. Bueno, aquí tenemos a la Miss, que la tiene, la tiene Monse, la tiene Monse López Martínez, apadrinada y tía Carmen, tía Monse y tía Carmen, desde Barcelona. Y mirad qué imagen más bonita, cómo están comiendo paja. Y blanquito que viene detrás de mí. Bueno, vamos a llevárnosle. Vamos, blanquito, ven. Ven, blanquito. Ven. Ven, blanquito. Mira, 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 mira cómo corre. Mira cómo corre, blanquito, ¿eh? Rubén recogiendo el agua. Rubén recogiendo el agua de la lluvia. Te has calado. Mira qué mojadura tiene. Beethoven. De verdad, ¿eh? Florfunción. Agua fresca para blanquito. Blanquito. ¿Por qué me has quitado el tenderete? El que teníamos aquí. No, pero bueno, lo podemos tener. Me arreglaba yo bien con el tenderete. Ten. Vale. Venga, voy a prepararme. Me veis hoy abrigada a tope, pero porque estoy un tío que adicina. Y no sé si sabéis que hoy entra el verano. Y hoy termino la círcula. Y por lo menos la círcula está yo, señor. ¿Qué lesión en el ruido del agua? ¿Cómo no lo van a oír? A tope. A tope van a oír. Se ha trabado esto. ¿Cuál? Esto. No salen comentarios. Ahora, se ha trabado. Mira. No salen comentarios ni corazones ni nada. ¿No? Ven a ver. Bueno. A ver. A ver. ¿Dónde hay que dar? ¡Perro! ¿Vale? ¿De todo? Como diluvia. Como diluvia. Blanquito, ya voy. Bueno. Pues este agua, esto es una bendición. Todo el agua que venga. Ha lloviendo 21 días. Bueno. Porque todos los días que vienen desde junio ha llovido. Es que decían que hasta el 40 de mayo no te quites el sallo, pero hemos pasado el sallo, el 40 de mayo, el sallo y todo lo que había que pasar. No sobra ni una gota de ropa, ¿eh? No. Bueno, pues ya tenemos misis. ¿Quedan para el fin de semana? Me parece que ya un poco bueno, levantaba algo. ¿Sí? Sí. Bueno, pues hoy terminan las témporas. Aquí dicen, por lo menos, la parte mayor con la que yo hablaba, que ya muchos años decían que las témporas de verano eran el 18, el 19, descansan el 20 y terminan el 21. Y hoy terminan las témporas de verano. Y dicen que el viento predominante en estos días de témporas es el que marcará el viento y el tiempo de la estación. En este caso, que se le da. ¡Hola, amor! ¡Qué interesante! ¿Cómo te quieres? ¿Cómo te quieres? Oye, esto está creciendo. Tengo que yo no puedo. Ábremelo, por favor, que yo no puedo abrirlo. Pero es mojante. Sí, porque tengo las manos mojadas. ¿Tú tampoco? A ver, que pongo lo de los comentarios. Ya están. Pilar, Mayel, Mateo, se suma a nuestro directo. Ana Belén, Otero, Solís también está en directo. Somos 1.711 personas ahora mismo en vivo y en directo en estos directos de la ganadería Valdelmazo. Ni cartón. Porque cuando es en directo es con lo bueno y con lo malo. Y hoy en una semana estaré en la cama recién operado. Pero bueno, estás bien cuidada bajo prescripción veterinaria. Bueno, pues ya somos 1.800 personas en vivo y en directo en estos directos de ganadería Valdelmazo. Yo, como decimos, sin trampa ni cartón, en vivo y en directo, la rutina diaria estos días que da gusto, que son largos, a tope. Cuidado cómo está tirando agua, ¿eh? Sí. Antes he mirado y había veintitantos litros, me parece, ahí fuera, de ayer. No, dieciocho. ¿Diceocho era? La mañana o. Ah, lo has cambiado. Sí. Ahora se unen más, ahora se unen más, pero no al directo Valdelmazo, sino al biberón. Al biberón Valdelmazo se unen todos los seguidores de aquí. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pues el pan es muy bueno. El pan es muy digestivo. El otro agua fresca. Agua fresca de la calle. Hoy ha venido Lucas, lovinas, tigre. Están todos, mira, cacetines, qué nervioso. Está nervioso, quiere salir. Ahora, para que no se amontonen. Poco a poco. No os perdáis lo que les he comprado hoy a mis papas. Aprovechando que he bajado a la ciudad. ¿A las aves? ¿Qué les has comprado? ¿Cocinas? Eres tremenda. Eres tremenda. Qué amor por los animales. Siempre buscando lo mejor para ellos. Y hay... En eso me incluyo también, ¿eh? Y también... Bueno, cuéntales lo que nos hemos comprado esta tarde. Bueno, lo pueden ver en YouTube. Un ternero. Un ternero. Un ternero que le... Un ternero que le vamos a... En el canal de YouTube de la ganadería Valdermasco. Cuando llegue septiembre o octubre o noviembre y el ternero esté bien desarrollado y no haya ningún inconveniente y esté en todas las pruebas que tiene que dar, sanitarias, todo limpio, todo en orden, todo correcto. Entonces incorporaremos un ternerillo para futuro semental. Porque sé haceros la idea que hasta el año que viene, bien avanzado, el próximo no empieza a cubrir. Bueno, pues ya somos 1.987 personas en vivo y en directo. Mirad cómo se unen al biberón, al biberón Valdelmazo. ¡Eh! ¡Eh! ¡Me tomen, mierda! ¿Qué sordera? ¿Sordera selectiva o... ¿Cómo se llamaba? Sordera. Testicular. Porque escuchan lo que le salen de las C. Oye, es el dato Montero, ¿eh? ¡Qué máquina! ¡Qué máquina! ¡Qué máquina! Bueno, pues ya somos 2.050 personas en vivo y en directo. ¿Hoy qué es, 20? 21. ¡21! ¡Hoy empieza el verano! Mañana 22. ¿Y el viernes entonces es la hoguera de San Juan? Bueno, pues habrá que... Bueno, pues habrá que... Oye, y una cosa importantísima. Vamos a poner fecha, ¿eh? Vamos a poner fecha para preparar el bosque de hadas. Así que todos los niños... Todos los niños, todos los niños, que queráis. Sí, porque ahora ya han acabado la escuela. Efectivamente. Acaban la escuela el día más. Y lo hemos dejado, lo hemos dejado. ¿Eh? Ven, 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 ven. Ven, ven, ven. ¿Cómo le engañas, eh? ¿Cómo le engañas? No cierres ahí que luego hay que poner un poco pienso. Bueno, pero hay que... Bueno, importantísimo. Llamamiento. Todos los niños que queráis venir a Val del Mago a ayudarme a montar el bosque de hadas... ¡Eh! Lo tiró, lo tiró. Lo tiró. Lo tiró. Pero bueno, el tiraron de castecito. Oye, 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 qué hambre. Qué hambre más exagerado. Sácale, sácale. Ay, pónsele en el suelo que tomen todo. A ver, ponle a ver. Ponle a ver. Lo tiró. Ponle a ver. Ay, a ver quién puede más. Mira cómo le ayudan, cómo le ayudan. Bueno, déjate de peliculas. Quita. Ven. Eso es un pelicula. Quita. De todo el... Bueno, no se acabó. A ver. No, es que no puedo. Déjale que tome un poco, hombre. No. Te espero. Mira, ale hop. Ale hop. Arriba. Mírale. Con la cola. Qué nervioso. Es la bomba. Es la bomba de este perro. Ay, ay. Quietín. Quietín. Esperando. Quietín. Eh, 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 eh. Ya está. Vale, ahora échaselo al sol a ellos. Ay. Ay. Bueno. Se van a pegar, se van a pegar. A ver quién coge más. ¿Veis? Pero qué perro inteligente. Qué perro inteligente. Cómo dijo que tenía que tomar algo. Eh, y lo ha tomado. Bueno. Bueno. Ahí tenemos a Cacetines. Vale. Mientras anuncio, cepíale un poquitín a Cacetines. Bueno, lo voy a anunciar. Venga. Bueno, el domingo que viene. Este no, eh. El domingo que viene, ¿qué es? Pregunto. Que no lo sé. Se echaba cuentas, no lo sé. Que es el domingo que viene. Si hoy es 21, que es... No, no sé qué día es. Hoy es 21. Hoy es miércoles. Mañana 22. Eh, 22 jueves. 23 viernes. 24 sábado. 25 domingo. Domingo. Y 7 más. Ahora, 26, 27, 28, 29, 30. ¿Cuántos meses tiene junio? ¿Cuántos días? 31. A ver. Enero, febrero, marzo, abril, mayo. Junio, 30. Junio, 30. Pues entonces es... Enero, febrero, marzo, abril, mayo. Junio, 30. A ver qué truco. ¿Cuál es ese? Enero, 31. Febrero, 28. Marzo, abril, mayo, junio. Junio, 30. Ala, ala, ala. Esto funciona. Uy, uy, uy. Entonces, 26 lunes, 27, 28, 29, 30, 1 y 2. Dos de julio. Dos de julio. Dos de julio, ¿lo he hecho bien? Perfecto. Yo creo que sí, bueno, lo cuentan ahora. Pregunta a mis seguidoras y a mis seguidores, por favor. Dos de julio, el domingo que viene. Vale, pues no lo sé, espera a ver si van saliendo los comentarios. ¿No salen? No, no salen bien, ni salen los muñecucos, ¿eh? ¿Por qué no salen los muñecucos? No sé. Y yo no he tocado nada, ¿eh? No salen los muñecucos ni los corazones, mira. Y los comentarios no salen nada. Muy lentos y no sale nada. Porque no te les están mandando. Sí, están mandando comentarios. No te están mandando ni comentarios ni muñecucos. Que sí están mandando muñecucos, no salen. Ni los comentarios tampoco. No sé qué pasa, solo sale la gente que se está incorporando. A ver. Benjamín Victoria, Charo Pérez, los que se van incorporando. Pues porque no salen. Pues porque hoy no salen ni los muñecos. Y ya hay casi 2.300. Mira, te hice ahí, sí. No salen. No salen. Isabel Ramírez, efectivamente, ¿no ves? No salen. Hoy no salen los comentarios. Sí, 2 de junio. Mira, salen ahí. Estrella Firgueira. Están parados los comentarios. Pilar Negrete. ¿Están? Parados. A ver. ¿Por qué? Y no salen, que hoy no salen. Ni los muñecos tampoco. Pues nadie ha tocado nada. A ver. Hola, voy a escribir yo uno. Sí, mira. Pues sí, pero que no salen, que no. Pues no sé por qué no salen los comentarios hoy. Los de, los de, salen uno o dos comentarios. Y si sale la gente que se va uniendo al directo. Importante. Día 2 de junio. Día 2 de junio. Julio. 2 de julio, es verdad. Domingo que viene, 2 de julio, vamos a montar el Bosque de Hadas. Así que, todos los niños, todos los niños que queráis venir a ayudar a montar el Bosque de Hadas, poneros en contacto con nosotros. A partir de las 11 de la mañana. Hay que poner una hora, ¿eh? 11, 11 por lo menos, porque no vaya a ser que unos aquí estén a las 7 de la mañana. No, a las 11 de la mañana. Los que queráis venir, que os traigan vuestros padres, a las 11 de la mañana vamos a montar el Bosque de Hadas. Venís, me ayudáis, lo preparamos todo y dejamos montado el Bosque de Hadas Valdelmazo. Con los niños, Valdelmazo. Así que, el día 2 de julio, a las 11 de la mañana, los que queráis venir, poneros en contacto con nosotros a través de la página web www.valdelmazo.es Ahí entráis en cualquiera de los productos, reserváis o en las experiencias. Hay una de las experiencias que se llama Visitar el Bosque de Hadas y reserváis plaza para el día 2 de julio para montar el Bosque de Hadas. Por supuesto, visita gratuita. Aunque veáis que tiene un coste en la página web, para los niños Valdelmazo, la primera visita del Bosque de Hadas va a ser completamente gratuito. Y se entiende niños hasta 15 años. Se pide carné. Aquellos que no tengan dientes de leche, que se astengan. Porque vendrá alguno y dirá, yo soy muy niño. Pues seguramente. Bueno, pues niños menores de 15 años, hay que preparar el Bosque de Hadas. Acordaros, www.valdelmazo.es Y en experiencias, en el apartado de experiencia, Bosque de Hadas, seleccionáis la experiencia Bosque de Hadas y hacéis la reserva. Imprescindible, inscripción previa. Porque va a haber un límite, porque no podemos atender a 40 niños. Y luego, les vamos a invitar a comer. Bueno, luego un obsequio. Déjalo en un obsequio. Bueno, habrá que invitar a comer a los niños. Pero tiene truco a los niños, ¿eh? Tiene truco. ¡A los niños! A ver. Hay que traer para el buey, porfa. ¡Eh, calcetines! ¡Aquí, hombre! ¿Qué te he echado aquí, hombre? ¿Qué te he echado pienso ahí, hombre? ¿Qué te he echado pienso? ¿Qué te he echado pienso de lo tuyo, de lo que te gusta? Así que hoy ya no te gusta. Venga, al buey. Y empezamos funcios, congres, y todo lo que faltaba. Bueno, pues ya somos 2.250 personas en vivo y en directo. Ya lo siento. No sale ningún comentario. Hay algún problema. Tampoco salen los corazones que estáis mandando, ni muñequitos, ni emoticonos. Aquí no sale nada. Y no es porque yo haya tocado ninguna manaza. Algún problema hay que hoy no podemos charlar, interaccionar en un ratillo y pasar un poco el tiempo. ¡Eh, eh, eh! Que se me sale, que se sale, que se sale, que se sale. Ahora vamos, Blanquito. Ahora vamos, que ahora te pongo tu pienso. Ahora te pongo tu pienso, Blanquito. Es que de todas maneras... De todas maneras hay un... Esto de Facebook me ha mandado un correo que han actualizado las políticas de privacidad y no sé cuántas cosas. Y me parece que solamente dejan hacer comentarios a las personas que son seguidoras o suscriptores, ¿eh? Y puede que ya haya entrado. Esto ya puede valer todo aquí. No lo sé, penséis. Esto... Sabéis que cada vez nos dominan más, nos controlan y... Esto es lo que hay. Yo solo sé que aquí hoy no puedo ver ni muñequitos, que me mandabais otras veces una pila de muñecos, ni comentarios, ni nada. Salen los seguidores que os unís a la página. Laura, Trinidad, Sergio I, una pila gente, Javier Rodrigo, todos los que unís. Sí me salen 2.200 personas en vivo y en directo, pero no sale nada más. Vale. Empezamos ya con la parte de los congres, funcios y... Empezaremos luego a cenar nosotros. Una cena rápida, como de dioses. Una cena rápida principalmente porque tenemos que irnos a la cama que llegamos desde las 5 de la mañana dando vueltas. Y yo estoy que no me lambo. Vueltucas. Vueltucas, efectivamente. ¿Cómo está el de los farolillos? Sin luz. Sin luz. Mira la niebla. La niebla, qué perronas ha hecho. Qué perronas ha hecho. Cómo saltan, cómo saltan, cómo saltan olímpicos. Mira, 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 mira. Sí, 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 sí. Sí, sí, ahí, dale, 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 dale. Ahí, ahí. Ese se llama la boxadora. La boxadora. Sí, todo igual que ladres. Uy, uy. ¿Dónde va? ¿Lo viste? ¿Dónde va? ¿Lo viste? Mira, mira, se ha encajonado, se ha encajonado, no sale, no sale. ¿Lo viste lo que hizo? Sí, pero no sale. No puede, no puede, la pesa el culo. Y mirad los chiquitines, mirad los chiquitines. ¡Uy, el otro! Pero estáis viendo lo que está haciendo. Vamos a dejarlo, venga, vamos a echarle lo de ellos. A ver, espera un poco. Vamos a echarle lo de ellos. Ahí está el chiquitín, mírale. La chiquitina. Chiquitina una. ¿Dónde está? Mira, 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 mírala, mírala. Están los dos, están los dos. Si levantas el móvil, ven los dos. Mírales. Aquí están las dos gatinas. Ya están las dos gatinas ahí. Échalas, pasa la lata, pasa la lata al otro lado. Nada, otra carrera, otra carrera monumental. Carrera monumental, carrera, 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 salto, 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 carrera y salto. Ya está. Perfecto, 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 perfecto. Todos en orden. Ahora vamos a la siguiente parte. Bueno, echa primero a Betobeñal. Betobeñal, niebla. Betobeñal, niebla. Ey, ya estás. Ven. reparte ahí, reparte ahí, reparte, mirar, mirar qué perrada. Ahí está. ¿Qué pasa, perros? Tigre. Tigre no viene. Qué guapos, qué mastines blancos, mastines de trabajo, qué chulada. Pues nada, ya lo siento, no aparece ningún comentario, sí que me entristece no poder comentar con vosotros, ni ver tampoco los temas de los muñequitos, los me gustas, los que nos mandáis, pero es lo que hay. Yo no sé por qué no sale hoy eso, nada, ni los muñecos, ni nada, y no podemos interaccionar, sí que sale la gente, los seguidores por nombre, los que se van sumando, pone... Pero no los vemos nosotros o no lo ve nadie. Pues no lo sé, es que tampoco pueden responder porque ahora se van uniendo gente, todo puri, gelines, rosa... Pero antes sí ha salido algún comentario. Pues sí, pero no. Déjame tu móvil, que voy a mirar a ver. No ha salido... Déjame un poco... Y somos... Coge ahí. A ver... Voy a ver qué pasa. Somos dos mil y pico personas, dos mil doscientas treinta y nueve personas en vivo y en directo, y... ¿Se ha bloqueado? ¿Cómo se desbloquea esto? A ver. Ya están también los Batman por aquí. ¿Veis qué maravilla? Cada uno, tigre, Beethoven, niebla, una lobina, la otra se ha quedado en casa. Mira, aquí sí se ven. Sí. Pues ahí sí se ven, pero aquí en el tuyo no se ven. Mirad. Ah, que no lo puedo enseñar. ¿Qué pone? Aquí sí les ven. Mira, ya verás. Yo si les veo, la gente sí les ve. Sí, sí, sí. ¿Cómo se pone esto en silencio? En el lateral. Aquí sí les ven. Mira, ya verás. Bueno, pues mirad. Aquí, en el móvil de Rubén, sí que salen los comentarios. Fernández Cano. A ver. Laura Micota te manda... Sí, muñecos y gallinas y risas. Y Ciar dice que yo sí los veo. Pues sí, les veis, pero aquí no sale ninguno. Ahora se han bloqueado. Mira, ya no salen más. A ver, voy a mandar un muñequito de estos que me gustan a mí. Sí, pero que no sale nada. Tú si les mandas y la gente... Pero ahora ya no sale. Y la gente se lo manda, pero aquí no sale ningún muñequito, ningún muñequito. Mira, y dice Carmen, no salen los me gusta de los demás, solo veo el mío. Pues eso. Pues no sé por qué pasa eso. Hay algún problemilla. Pero es un problemilla para todos. Pues sí. Bueno, pues nada, una noche, ¿veis? Se han bloqueado, ya no salen más. Los comentarios, pero otras veces salían al... Epa, a ver. Otras veces salían en el lateral los muñequitos y todo y ahora no sale nada. Bueno, pues nada, vamos a poner a tus pajarines y venga, y a cenar un poquitín y nos arrancamos, ¿vale? Por allá. Bueno, pues hoy esta noche sin comentarios. Ya lo sentimos. Él quien es el único que habla y soy yo ya. Un monólogo. Teresa Alonso dice que está bloqueado. Pues seguramente. ¿Y quién lo ha bloqueado? Pues ellos, los amos. Nosotros no hemos hecho nada. Pues yo no he hecho nada, ¿no? Bueno, pues nada, no podemos ver los comentarios. Te dejo el muro. Bueno, ¿y por qué no cenamos y mañana colocamos los... Enseñales y mañana les colocamos. Vale. ¿Mañana por la mañana? Venga, porque... No queda nada. No queda nada. Pero enseña... Bueno, mientras yo voy a la cena, mirad todo lo que me he comprado. Una escalera para los periquitos. Una... Para los aguapornis. Una barra. Mirad. Un columpio. Bueno, bueno, bueno. Unos cascabeles. Un espejo. Todo esto para ellos mañana. ¿Quién eres? ¿Es una chorrada? Pues seguro que es una chorrada, pero a mí me hace inicio. Bueno, venga, vamos a guardar a Calcetines. Bueno. Calcetines, vuelve. ¿Le vas guardando tú? Enseña, enseña eso lo seguido. O... ¿Lo vas guardando? Sí. Voy a... Voy a traer un poco de cena. Vale. Escucha, lo ponemos más en alto para que no lo cojan. Pues igual. Para que nos dejen cenar un poco, porque en la calle hoy no podemos cenar, ¿eh? En la calle hoy no podemos cenar. Y a ver esta mujer qué cena nos va a traer. No deja de sorprendernos. Mirar el perro. Mirar. Mirar. Mirar cómo empuja aquí. Cómo ha venido a empujarme. Mirar. Mirar. ¿Eh? Tigre. Cómo me quiere. Cómo viene aquí. ¿Eh? Cómo me quiere, tigrete. ¿Eh? Yo sé que sí, que sí. Niebla. ¿Eh? ¿Qué pasa, cachorreta? ¿Eh? Y aquí, de tobillo, trastolillo, que es un trasto a tope. Vale, tigre. Vale. Venga, vale. Venga, vale. Valeo. Pues nada, ya lo siento que no se puedan salir los comentarios y los me gustan. Oye, perro, que me tiras, hombre. No sé qué ha pasado, pero esto no funciona. Esto no funciona bien. Lo único que marca somos 2150 seguidores en vivo y en directo. Ahora sí, Isi Arelguera sale, Dolphi Rubio. Ahora empiezan a salir, qué guapo el ternero, Rosario Monte, Arantegui, Pilar Sánchez también nos manda corazones. Pues comentarios salen de poca gente, porque yo sé que estáis escribiendo mucha gente, pero no salen los comentarios. Lo mismo, lo mismo es lo que dice Marta, que esta gente han puesto con la política de privacidad y ahora no los dejan o ha coincidido. Vamos a esperar, a ver. Ángeles Salvador se ha unido también a nosotros, a estos vivos en directo. Diego Crespo también se une, son mucha gente lo que tenemos. ¿Ya ha parado de llover? Sí. Ana Buérez también se une, 2.200 personas en estos directos como sabéis de ganadería Valdelmazo sin trampa ni cartón en vivo y en directo. ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Qué dos tres hay? Oye, esta mesa está un poco choni, ¿eh? Sí, bueno, escucha, ¿la levantamos? Escucha, levanta la mesa ahí con todo, aquí encima de esto. A ver, te ayudo, aguántamela. Una mano. Yo no puedo. No, una mano, hombre, a ver, con cuidado. Levántala. Ahí, vamos a ponerla ahí. cuidado. No, más allá. Ay, que no se está. Ay, ahí ha cambiado mucho. Bueno, hombre. Está torcida, ¿sí? ¿Por qué no sienta? Qué raro, ¿no? Pues, ¿por qué no sentará? Hay que limpiarla. A ver, eh, ¿papel? Sí. Trae, que te aguanto cosas, si quieres. ¿Qué te aguanto? No sé. A ver, ponlo aquí. El más importante, el queso. Y ese otro. Y esto, que no se mata. ¿Y escucha? Vale, nada. Trae el porrón de vino. Ya estamos todos aquí, en vivo y en directo. Pues nada, se han vuelto a cortar otra vez los comentarios. Aquí ya no sale nada. Pero mirad, 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 que os adelanto. Qué maravilla. ¿Sabéis lo que es eso, no? el queso, el queso, la cabra. Queso de cabra. Habrá que tener cuidado. ¿Qué haces, calcetines? Todo lo tiras, eh. Quieta, niebla. Niebla. Vamos a tener que levantarlo otro poco, porque si no, no, no vamos a... Oye, cacetines, oye, oye, cacetines. A ver, ponlo un poquitín ahí. Aguanta un poquitín, que te aguanto un poco. Vamos a subirlo aquí, a este, a otro peldaño. Que no, que te dejes de historia. Que se nos cae todo. Que no, que nos lo comen. Que no nos comen nada. Vámonos a la oficina. Nos lo comen, eh. ¿Pues cenamos en la oficina? A ver, ponlo aquí. Súbelo aquí. Este es más alto. A ver. Súbelo aquí. Yo no puedo. Aguanta. Toma, por favor. Aguanta. A ver. A ver qué inventos quiere hacer. No inventos ni... Ah, mira. Ahora... Ahí ya... Llega calcetines con la gorra. Ten. Ya lo preparamos y hacemos una cena rápida. En vivo y en directo, improvisando contra viento y marea, contra las adversidades. Hoy también un vídeo muy chulo que ha grabado esta mujer en el ferial de Torre la Vega, cómo está deteriorándose el ferial. Lo primero que vamos a hacer es abrir este paquete. Vamos a abrir este paquete que viene... No veo. Que viene de Collado, Villalba, de Macarena, a Abad, fiel seguidora de la ganadería Valdelmazo, que creo que ha estado unos días por Asturias y vino hasta la Cantabria profunda a conocernos. Pero fue imposible coordinar la visita antes. Así que vamos a ver, queridos Marga y Rubén, aquí tenéis unas verdinas del valle de Ardisana de Asturias y una cuña de queso gamoneu, comida de dioses. Un beso enorme, Macarena. Y si no recuerdo mal, Macarena fue la que me mandó esta súper pulsera que la llevo desde que me llegó a mi poder y que me encanta y que es súper preciosa. Mira, mira cómo abre. Mira, el otro abriendo los paquetes de pienso. Cómo abre envase. Mira, 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 mira. Oye, estas hay que plantarlas, eh. Las verdinas, que vas a plantarlas. Que sí se pueden plantar. Y aquí tenemos este extraordinario queso gamoneu. Mirad, qué maravilla. Y el queso gamoneu del valle tiene denominación, origen protegido. Bueno, y hoy estuvimos con una seguidora anónima en Perla Vega. ¡Eh! Bueno, bueno. Que nos quiere muchísimo y que quiere mantener su anonimato y nos ha preparado la cena. Y mirad lo que nos ha mandado. Mirad lo que nos ha mandado estos extraordinarios bocartes ya preparaditos para cenar. Así que esta noche me dijo que si eran de dioses que le daríamos el ok. Seguramente la pinta es extraordinaria. Así que tenemos la cena hecha. Hoy una cena rápida. y también nos dio y también nos dio alucinar. No os puedo transmitir a través del vídeo la sensación del olor de esta marina. Mirad. ¿Qué son estos? ¿Tapallas o qué son estos? Ojo. Madre mía. Estos son limones maden y torrelaver. Y eso que los de Novales son buenos pero mirad qué limonada qué maravilla bueno qué textura tienen qué espectacular no pero es que es como huele bueno eso todo bebida de dioses que se me cayó bebida de dioses comida de dioses así que hoy tenemos unos bocartes hoy tenemos unos bocartitos para cenar y un poco queso de cabra que ordeñamos ayer en nuestro llévalo llévalo y trae hay un quesuc hay un cuchillo eh no ya no hay más pues ya voy yo hay que hay que cortar la cuña hombre no qué cuña el queso no pero no le vas a abrir hoy si hombre que tienes el queso fresco que no vale que esto para mañana no lo hacemos todo así que amigos mirad qué queso mirad qué queso desde la Cantabria hay que probarle hay que probar el queso déjame probarle espera un poco que todavía déjamele probar no se le eches a los perros eso le voy a echar a los perros a ver alúmbrame que si le nuestro queso de cabra me le quieres probar tú primero no no pruébale tú ¿por qué? porque si porque si está malo eh se pasa aquí algo en vez de a mí oye qué amor me tienes pues claro que te tengo amor pero eso no es que tenga yo amor es que me le tienes tú a mí bueno a ver en directo veterinario dos mil doscientas dos mil doscientas ochenta y cinco cinco personas en línea bajamos a dos mil doscientas setenta y tres vamos a ver cómo está el queso de cabra que hemos hecho ayer aquí en la ganadería Val del Mazo en una sala de ordeño rústica que hemos ordeñado nuestra cabra eurovisiva que ha sido una auténtica maravilla vamos a empezar a ponerle nota presentación un diez a ver vamos vamos que nos vamos vamos que nos vamos esto está para chuparse los dedos mira no ha deshacerado todo lo que tenía que deshacer y le falta a este queso una mezquilina de sal pero es que no leche sal además es ese sabor fuerte de tipo con la oveja o la cabra que la leche es distinta pero bueno está buenísimo luego de postre vamos a los boquerones de nuestra seguidora anónima y con esto vamos a despedir miren me está diciendo mira me está diciendo dame a mí dame a mí me está comiendo la misa ya les todos en línea bueno señores despídete haz los honores hoy sí sí te dejo hacer los honores así cierras un poco la boca porque si me descuido no ceno ¿qué te pasó? ¿pero qué te va a haber mordido? eso es que te quiere bueno amigos desde esta cantabria profunda desde esta ganadería Golden Maza en vivo y en directo como muchas noches se despide aquí la dueña somos rurales somos reales viva España y tenemos el país más rico del mundo en alimentos mira cualquier comida sencilla se puede hacer un manjar o una comida de Dios gracias a Macarena por estos productos a nuestra admiradora seguidora y amiga secreta secreta no anónima que quiere seguir el anonimato entonces muchas gracias hoy hemos estado en Torla Vega en el ferial un vídeo chulísimo nos está comprando un permero lo podéis ver en Youtube y muchos seguidores hemos tenido seguidores de Sonia un niño pequeño que se llamaba Geray que estuvo acompañado de su padre cuatro años de Thanos que tiene ovejas una felicidad ovejas pollos conejos gallinas todo bueno una felicidad de crío una maravilla y sin más señores mañana más y mejor si se puede que se puede que se puede que se puede